Hola amigos de Diario de Morelos, yo soy Antoine Pérez y este es el corte local del Diario de Morelos. A partir de la primera semana de mayo comenzará la aplicación de vacunas en personas de 50 a 59 años de edad y a partir de este miércoles podrán hacer su preregistro en la página mivacuna.salud.gov.mx Autoridades de Cuernavaca y Elina recorren el Palacio de Cortés para verificar avances de la remodelación de murales afectados en el sismo del 2017, prevén abrirlo en noviembre. El Secretario de Turismo y Empresarios preparan campaña previa a la celebración del Día de las Madres para evitar el relajamiento de medidas sanitarias contra el COVID-19. Cámaras empresariales reiteraron su llamado a las autoridades de salud para que exijan a candidatos el cumplimiento de las medidas de sana distancia e higiene durante estas campañas. La dueña de ELA, la perrita que fue atacada con ácido y murió, dijo que la vinculación a proceso del responsable sienta precedente en el combate de la violencia contra los animales. Se mantiene el estado de Morelos entre las 10 entidades con mayor número de incendios forestales en el país, principalmente por siniestros en zonas naturales protegidas. Te invito a seguir todas las redes del Diario de Morelos, dale like y entérate de todo lo que está pasando en el estado. Recuerda que seguimos en Semáforo Amarillo, sigue todas las medidas de higiene y sanidad. Yo soy Antoine Pérez y te deseo una excelente tarde. ¡Gracias!